Como que down with the signes, bienvenidos a bonus de Sabra Alex Los Soundpeats H1, a estas alturas, Soundpeats como que ya tiene la fórmula, ¿no? De como hacer audífonos through wireless, bluetooth, de buena calidad y muy baratos Creo que ahorita Soundpeats es el líder en audífonos económicos bluetooth Olvídate de Xiaomi, olvídate de los Sonors, si ves unos Samsung de 2000, 2500 pesos, van a estar mejor estos, ¿no? Los H1, terrible color porque se pierde aquí el título Muy buenos, hablemos de ellos un poco No puede ser un video muy largo, estos son videos de audífonos Los puedes cargar unas 3, 4 veces La batería de los audífonos te va a durar como 4 o 5 horas No tienen cancelación de ruido activa, es pasiva como todos los audífonos Y lo que se enfocaron más con estos muchachos es en la calidad de audio Más graves que en otros equipos, aún así va por el audio balanceado Doble driver, o sea, un driver híbrido, uno es digital y otro patrañas, en fin, se escucha muy bien Los controles, ya se lo saben, están aquí Y la verdad, creo que está mejor que los otros, los que probé No me acuerdo, es que tienen cancelación de ruido Estos no lo tienen, pero prefiero que no tengan cancelación de ruido A que la tengan a medias y andes batallando con ellos, ¿no? Creo que son unos audífonos Bluetooth de muy buena calidad Que valen $1,800 Y otra vez, no creo que exista nada que le gane en precio a estos Soundpits Muy recomendados Gracias Soundpits por enviarme los audífonos Nos va a quedar un rato Y como este video es muy corto Sigamos, ¿no? Hablando de otra cosa Audífonos están buenos Ahora, vamos a hablar de relaciones tóxicas Si alguien te mandó a ver este video Esto es una intervención, amigo Miren, últimamente he estado muy cerca de relaciones tóxicas De gentes, de personas que tienen relaciones tóxicas, ¿no? Desafortunadamente, todos queremos ayudar a estas personas Pero estas personas no se dejan ayudar Me he dado cuenta de cómo funciona todo esto Y quiero dar una pequeña explicación A lo mejor tú estás dentro de una relación tóxica Y tal vez eso te abra los ojos Tal vez no Pero tengo que hacer tiempo para el video, ¿no? Y además no tenemos nada que hacer O sea, estamos viendo videos de audífonos No tenemos nada que hacer Bien En una relación amorosa tóxica Estamos hablando de amores, ¿no? Luego hablamos de hermanos, papás y mamás Se necesitan dos personas para que funcione, ¿no? Como pueden ver Dibujé más grandote a este Porque una de las personas Es la que somete al otro Al principio Ya sea porque es una persona con más experiencias amorosas Porque es una persona más fuerte físicamente Porque es una persona con más dinero En fin Una persona siempre quiere estar sobre la otra No como quisiéramos, ¿no? Simplemente mandar y imponerse Bien Así empieza una relación tóxica Una persona siendo más que la otra la relación Con el tiempo La persona más pequeña O sea, este tontón Va a querer pasar acá Pasar al mismo nivel De la persona que lo está sometiendo Se va a enfadar, ¿no? Y cuando pase eso Esta persona va a reaccionar Y ahí empieza lo tóxico Empiezan las peleas Empiezan las discusiones Yo mando, yo hago esto Etcétera, 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 ¿no? Bien Cuando eso pasa Empiezan los pleitos fuertes Esto se hace un ciclo Yo quiero estar sobre ello Yo quiero estar arriba No, yo No, yo No, yo El punto es que este ciclo Se vuelve tan repetitivo Que estas dos personas Se pierden Y se encierran En ese ciclo Estas dos personas Dejan de ser lo que eran Y se vuelven dos personas Que ahora Se definen Por estar En una relación tóxica Ya no eres Miguel del arquitecto Ya no eres Teresita La licenciada en derecho Eres una persona encerrada En una relación tóxica ¿Por qué? Porque las personas que están afuera Las personas que no estamos En una relación tóxica Yo nunca he estado en una relación tóxica Y no creo que nunca lo esté Lo vemos, ¿no? Vemos lo que está pasando Y es hasta incómodo Para las personas que estamos afuera Esto es una situación muy mala Primero, ¿por qué? Si eres amigo o familiar De uno de ellos Te preocupa su situación En la cual hay gritos, golpes Y nunca están felices Y dos Porque no puedes entender No puedes entender Como dos personas Que obviamente no funcionan juntas Siguen juntas Después de todo esto Después de estar encerrados En ese ciclo Que estas personas no ven Se hacen codependientes emocionales Necesitan estar ahí Necesitan hacer sufrir al otro Y necesitan estar sufriendo Todo el tiempo Para estar tranquilos Se hace Su nueva realidad Nosotros lo vemos Y lo debemos sufrir Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente Una de estas personas No sabemos quién Va a solicitar ayuda Por fuera, ¿no? Amigo Está pasando esto Amigo Está pasando aquello ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si eres familiar O amigo Vas a hacer lo posible Por ayudar En el momento Que tú pisas Dentro del círculo De la relación tóxica Tú valiste Caca Porque tú no puedes ayudar Claro Te vas a preocupar Y vas a tratar de ayudar No lo puedes evitar Créeme, he estado ahí Y en el momento Que lo hagas Tú vas a terminar mal ¿Por qué? Cuando tú entras aquí Dentro del círculo De la relación tóxica Una de las dos personas Obviamente va contra ti Porque ahora Tú eres parte de este Tú estás de este lado ¿No? Y esta persona Sea quien sea Va a estar contra ti Porque estás ayudando De ese lado Sin pensar que es tu hermano Que es tu amigo Primo No importa Lo que importa Es que no estás A favor de esta persona Bien Y vas a decir Bueno Es para apoyar a esta persona Desafortunadamente Esta persona está tan dentro De este círculo Que eventualmente Tú vas a decir ¿Sabes qué? Ya no te metas No te necesito Quédate fuera No importa Si te amenazan La otra persona Si te intentan golpear O algo Esta persona La que pidió tu ayuda Va a seguir En esa relación tóxica ¿No? Ahora tú vas a quedar Todavía más afuera Yo en lo personal He dejado de tratar A muchas personas A las que estimo mucho A causa que he tenido Conflictos por sus relaciones Que no me correspondían Y muchas personas Está así Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se acaba esto? Muchas personas Dicen que con terapia Yo no creo Porque Aunque creo en la terapia Para ciertas cosas Pienso que se trata De una situación Muy sencilla Tenemos a dos personas Que no pueden estar juntas Dos personas Que no funcionan Juntas Dos personas Que están en un ciclo De una relación En la cual No funciona Simplemente no funciona Todos hemos tenido Parejitas Que no funcionamos Y las dejamos ¿No? Pero algo pasó aquí Que estas personas No se pudieron dejar Y están haciendo Lo imposible Que no funcione Aunque no funcione O sea Están Empujando algo Que no debe de avanzar Pues A causa de eso Hay tantos problemas Y tanta discusión La única manera Que he visto En la que una relación Tóxica Se puede acabar Es terminando La relación tóxica Pero esto es lo más difícil Que hay Para ellos ¿No? Porque este necesita al otro Porque lo tiene sometido Y el otro necesita a este Porque quiere que lo estén sometiendo Ojalá fueran esos sumisos cool Esos sumisos que se amarran a la cama No Simplemente Se han vuelto sumisos a otra persona Y todo lo que pide Y les hace imposible Ver si los amenazan Si les quieren pegar Y todo eso Estás En una relación tóxica Déjame ayudarte Si estás en una relación tóxica Tu relación no va a ningún lado Si tienes un hijo Acabas de cometer El mayor De los errores De tu vida Tener un hijo Con una persona En la que estás En una relación tóxica Es meter A ese hijo A la relación tóxica Ahora tu hijo Es parte De una relación tóxica ¿Crees que eso la va a arreglar? No La única Manera de resolverlo Es separarse Y dejarse de estupideces Y crecer Como persona Si conoces a alguien Con una relación tóxica Mándale este video Dile Eh wey Es de audífonos Y realmente Es una intervención No tenía nada que hablar Pero últimamente He visto muchas cosas De estas cerca de mi Y la verdad es que Estoy hasta la Jura de esto Y yo creo que Las personas Que están en este tipo De relaciones Están completamente Perdiendo su tiempo Están Lastimándose ustedes Están lastimando A la gente fuera Que los quiere ayudar Están lastimando a todos Si tienen familia Hijos A todos Se lo están fregando Y yo creo que Solo que crezcan Como personas Tomen sus responsabilidades Y empiecen a madurar Chingado Me la paso jugando Y puedo ver esto Y ustedes no No mames Suscríbete Comparte Bla 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 Gracias por ver el video